Aquí estamos de regreso en la pantalla de Telefea haciendo Masterchef Celebrity Argentina hoy en Gala de Eliminación. Que se queden, que se queden en el pedido del balcón y de mucha gente ahora. Como saben, el peor plato se va a su casa. Jurado, ¿qué ha definido? Adelante. Lamentablemente las reglas son muy justas y no se pueden quedar las dos. ¿Quién abandona las cocinas de Masterchef es? Tigresa. Ya lo sabía. Bien, María. Mira tu lugar. Estás en la próxima ronda a partir de mañana. Gracias. Si bien estoy contenta, me parece difícil por ahí demostrarlo delante de Marce porque me pone triste por ella que se esté yendo de Masterchef. Dolly, ¿te escuchamos? Tigresa, sos una leona compitiendo. Pero hoy no bastó toda tu preparación para seguir en estas cocinas. De todas formas, de todas formas, te vengo siguiendo y valoro muchísimo todo tu trabajo en estas cocinas. Gracias. La pasión que le has puesto. Pero bueno, hoy se termina Masterchef en tu vida. Gracias. Tigresa, es que es muy difícil volverte a despedir porque creo que sos un gran ejemplo de lo que es venir todos los días a poner pasión y seguir queriendo estar en el certamen. Hasta el final. Yo no tiro la toalla. Muero como los árboles de pie. Hoy este plato te deja fuera. Pero todos ellos que están acá tienen que aprender mucho de esa actitud para lo que se viene. Te queremos un montón, te quiero un montón y me alegra que hayas estado de vuelta acá. Gracias, gracias, también. Tigresa, como digo siempre, los deportistas en este programa son un gran ejemplo para todos, para nosotros y para la gente que nos ve. Te admiro, te quiero. Fue una alegría conocerte y la vida nos volverá a encontrar. Quiero realmente agradecerles a todos. Me sentí súper bien. Todo el equipo, la producción, realmente nos ha acompañado en todas estas semanas que yo agradezco un montón. Y bueno, realmente yo quiero decir algo también que el que me va a extrañar más acá en el máster es mi amigo acá, Germán. Germán, sí. ¿Quién te va a decir las cosas a vos, Germán, como te la decía yo? Sé que me va a extrañar. Amor, odio, odio, amor. Eso era lo que existía con Germán. Un amor todo realmente. Un grupo hermoso. Gracias por tener un muy buen equipo. Bueno, Marce, ahí dejás tu delantal y ya por quinta vez ya sabés cómo irte. Quién diga, ¿no? No, la tigresa nunca pierde. Nunca pierde. Gana o aprende. Gana o aprende. Perfecto. No, no tenemos que tomarlo como una derrota. Siempre hay una nueva oportunidad. Por eso yo siempre digo que yo nunca pierdo. La tigresa nunca pierde, gana o aprende. O aprende. Hasta siempre, Tiger. Muchas gracias. 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 Gracias.